ok buenas tardes hoy tocó muérdegas o muérdegas mi voz yo no sé muérdegas mexicanas yo le pongo arroz y entonces necesitamos esto para hacer la salsa para poner las muérdegas o las ni vos vamos a decir es mi paso ok ya les dije les voy a enseñar inglés porque yo no tengo unas palabras que no me las sé muy bien disculpen es cierto sólo necesitamos ajo cebolla unos tomates ya no será será vamos a poner en el comar para que se hacen y luego lo vamos a moler en la licuadora y luego vamos a hacer los meatballs para poner salas al al pues al no sea el caldo como el que en el mar que vamos a hacer ahorita vamos a poner todo aquí los niños lo pueden poner en el coma yo no tengo en un sartén porque la verdad me da para sacar el comal fíjate tengo muchos trozos que se lavaron y ya si no los he guardado entonces tengo flojera ir a saltar el comal de abajo de todos los trastes voy a usar un sartén hoy vamos a ponerlo todo aquí y luego lo vamos a cerrar como una bolsita ya saben ya les enseñé a cómo lo hago y luego nomás lo corteo todo el aluminio en lugar de está guardiando tomate por tomate ok esto les voy a enseñar cómo lo hago y así ya les enseñan como lo hago se lo pongo así lo vamos a pues si lo tapamos bien y luego el otro lado y ahorita nos vamos a voltear todo el tapetito ya aquí quedó abierto poquito lo tomamos cuando no te grabamos son palos mira primero necesitamos la carne para las amóndigas que va a ser la carne molida de res esta la niña la compró ok no me han visto mis vídeos yo cocino todos los días pero cada día le toca a uno de los hijos comprar para ese día y comen pues toda la semana con solo comprar un día que nos conviene a todos en la familia si nomás compramos un solo día mandado entienden solo le conviene a todos mis hijos y a mis yernos y todo entonces también nacho que es mi hija también hace esto con nosotros y su hermano también pero su hermano no está estas semanas o nomás le toca a nacho comer salió a trabajar entonces ella va y compra las cosas la carne o lo que sea y yo lo hago ok ella compró esta carne molida que la manda a comprar una carne molida porque ella quería un hormón digas mimos entonces le vamos a poner con vino molido ajo molido pimienta molida achote molido me gusta mucho la chota les he dicho le da mucho color y mucho sabor y le vamos a poner oregano porque el oregano si lo voy a como deshacer un poquito mis manos para que no te entero en las hormón digas ok y luego después le vamos a agregar también arroz crudo pero primero quiero combinar todos los ingredientes con la carne para que se me esté bien y luego le agregamos el arroz crudo ok así es como yo hago los los mismos ahí me enseño una señora mexicana hace muchos años cuando tenía como unos 17 años ella cuidaba a mi hijo porque yo trabajaba y ella me enseñó como se las hormón digas y así es una prendidas a las con esa señora y así me enseño ella yo sé mucha gente las hace diferente pero cada quien ya les he dicho yo no soy mexicana tampoco ok ya vamos a vamos y luego enseñar como las hago ok ok vamos a poner la carne molida ok yo lo voy a hacer con mis manos hay gente que se pone guantes para batir las cosas I don't know yo no soy delicada so yo lo hago todo con mis manos y ya mangan yo no voy a ir a poner guantes y ni me voy a no no tengo tiempo para eso igual el pollo yo no lavo el pollo porque yo escucho a que si lavas el pollo que nomas trae mas y por eso es que uno lo lavo el pollo que no está en su casa y yo lo manifiesto como yo cocino acá y ustedes lo hacen como ustedes lo hagan entonces me vamos a poner no se llama pimienta ay no les enseñe que también le vamos a poner sal ok vamos a poner el ajo mucho ajo pero le da muy buen sabor vamos a poner el comino vamos a poner el ajo mucho a que no nos queden pálidas las amornillas I don't know que a mi no me gusta la comida pálida igual que los frijoles no me gusta que tenemos servidos y color no me da cosa y aquí está mi sal vamos a ponerle la sal a ver que busco mi cucharita que uso para mi sal where is my little salt spoon where is my little salt spoon yansi no guarda los trastes ven los trastes que yansi no los guarda entonces yo creo que aquí está mi cuchara porque la usé a ir para la canela vamos a usar esta cucharita hoy el regano lo voy a hacer así para que no quede tan entero ok yansi no come un bondigas yansi le vamos a hacer migas hoy porque no come un bondigas ok yansi le vamos a poner su sal demasiado sal y ahora vamos a voltearlos ok creo que se abrió pero bueno ok si vamos a mixtear toda la carne con nuestras especias ya les dije si quien no pone guantes ustedes ponganse guantes ok yo no necesito si ustedes han comido almondigas como las han comido o si las han hecho como las hacen tengo curiosidad yo he visto gente que le pone huevo hervido en medio mi nuera mi nuera le pone huevo yo les voy a decir la verdad yo no probé las hormonigas que hizo mi nuera una vez me acuerdo que era cuando si estaba iba a casa mi hija lisa ya hace años iba a casa mi hija lisa y estábamos allá atrás arreglando el patio palagona y le quedo bien bonita su boda yo no se si ustedes han visto el video donde les enseño las fotos de la boda y el dice si me quedo bonita la decoración por ser en el patio y estábamos todos allá atrás pues arreglando para la fiesta y ella estaba haciendo almondigas porque vivían conmigo en ese entonces mi hijo vivía aquí conmigo con su mujer y con su mujer y así al momento tenían a hacer y ella estaba haciendo almondigas que para pues si porque aquí estábamos yo en eso mi hermana tiene hablaba toda mi hermana todos los hijos estaban mis yernos todos pues y se me hace que Juan no estaba yo y Juan no ya estaba en la vida y miren entonces estábamos todos aquí y ella estaba haciendo almondigas pues ella las hizo así con huevo y mi yerno agarró mi yerno que es el marido de Elise de Honduras el hondurino y dijo que no estaban buenas y luego mi hermana agarró y dijo que no estaban buenas que estaban bien duras ya no las probé yo porque ya pues ya como que dije no no sé y no las probé y yo no sé que tal quedaron pues pero ella si les puso huevo yo nunca las he comido con huevo tampoco tengo bien conozco una conocí a una muchacha de Guanajuato que también le ponía huevo yo nomás así como aprendí a hacerlas así como las hago y así es como las he comido nomás entonces pues mira ya la carne ya está toda batida con los sazones ahora le vamos a poner el arroz el arroz y si quieren le pueden poner harina para que se pegue bien a mí no me gusta porque quedan así como les digo tiesas y si le pongo el puro arroz quedan como suavecitas como que se esponjan con el arroz y quedan bien suavecitas y no se deshacen eh porque una vez si las hice se deshacieron pero era porque la carne estaba como aguada no no como decirlos pero pienso que así como está ahorita no se van a deshacer y no quiero que me queden duras como bien pegadas no me gusta yo creo que no le voy a poner harina pero si ustedes piensan que no se les va a pegar bien su carne ok pónganle harina o pónganle hasta pan molido breadcrumbs ahorita les voy a enseñar como que ok son estas breadcrumbs pan molido yo le voy a poner lo vamos a poner poquito para que miren pero yo no le pongo normalmente siento que no hace falta ponerlo no 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 pero vamos a ver voy a agregarle bien poquitos como así porque no quiero que me queden duras luego le vamos a agregarle el arroz no le vayan a poner mucho arroz lo siento que no les puedo dar exactas medidas porque yo no se ha cocinado así como ese arroz porque el arroz se esponja ok y ahora lo van a volver a a batir hasta que encoperen todo el arroz y todo su pan molido ok ok miren ya quedó ok ahora vamos a hacer la salsa para ir echándolas a moldegas yo creo que ya están mis tomates asados y mis chiles y ya les voy enseñando poco a poco ok ustedes también me pueden comentar si no quiero ver que hagas esto para una otra comida si me dan ideas a mí que cocina porque entre semana no sabemos que cocinar y tal entonces déjenme ideas porque a veces las niñas están que no saben que comprar para hacer y eso y yo también a veces uno no sabe ni que ya como que se ay que hago mañana y yo se hace diferentes cosas como comida americana o así mexicana entonces si quieren digan y no hagas puedes hacer esto y así para la otra semana puede comprar los ingredientes y sienes como hago esa comida ok si las cesen pero creo que cesen varias cositas ya están los tomates y todo ya se me abrió ya se me abrió mi bolsita que tenía pero mira ya está todo cocido ya lo vamos a ir moliendo ok vamos a agregar sal vamos a poner mucho porque es mucho líquido ok so ready le vamos a poner comino le vamos a poner sabor a tomate a consumir yo no se porque le puse tanta sal se muere que esto también está salado vamos a ver ojalá no quede salón y le vamos a poner origami ok un poquito más porque le pusimos a la salmón de gas y le vamos a agregar agua para molerlo ok vamos a poner nuestra olla y vamos a llenar esta de agua también porque queremos ponerle doble cantidad de agua y mitad de agua ya le vamos a poner hervir para ir echando las almóndegas ok ok estamos ahí haciendo las almóndegas agarramos nomás como así de carne eso las voy a hacer yo ok y nomás pues ya vamos a hacer muy fácil una bolita las enrollo bien para que estén bien como pegaditas porque si no las enrollo bien luego no quedan bien pegadas y se despega así las voy a hacer todas y luego las voy echando ahorita que se ponga a hervir la el caldito no se como le quieren llamar eso con su miren como le llaman consume de caldito no se el liquido whatever el bra así se llama como cuando vamos a echarlo en ingles se llama bra o sea así las vamos a hacer todas tratan de salas del mismo tamaño para que se cocinen igual también no están quedando perfecto pero ahí van creo que voy a hacer unas tortillas de harina creo vamos a ver si no me da flojera pero creo que si unas tortillas de harina y ya esto yo no le pongo verdura hay gente que le pone verdura como si fuera un caldo mis hijos no les gusta así nomás le ponemos uno mis hijas porque dos de mis hijas no lo comen y mis yernos lo comen así le ponen frijoles y ya los frijoles tengo de ayer que hice a ella las otras dos ni ayer voy a hacer las migas aquí tengo que hacer unas tortillas de maíz para poder hacer las migas pero no hay tortillas le vamos a hacer migas a ellas las tortillas de harina me lo comen con frijoles y les hago un huevito con papas yo no se ve que hago porque ellas no comen esto yansi y les se no lo comen se les va a hacer otra cosita ayer también yansi no come moles ayer yansi comió pollo frito yansi pollo frito entonces siempre tratamos de agarrar comida que todo el mundo come pero a veces nos antoja algo como asi como las hormondigas los amigos entonces yo hago algo diferente no me molesta ni me cuesta nada celula y no me quejo lo hago con gusto mis hijos eso si si mi yerno no les gusta ese es su problema tienen que comer lo que hay mis hijas si las consiento no que no quieran mis yernos pero es que no esta comida rinde es algo que rinde se hace mucho y es barato para hacer si quiera para mi es rico me encanta comer esto yo no malo que le voy a poner le voy a echar unos chiles serranos enteros porque nos gusta asi y esto no le voy a poner ni papas ni sanorias ni nada no 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 se no van a mi tampoco no uso uso el puro caldito asi con frijol y ya entonces ya dejo de platicar y sigo haciendo mis hormondigas y ahorita que se ponga a hervir nuestra el liquido ya le echamos las hormondigas ok miren ya terminamos hacer todas las hormondigas ya las vamos a poner acá ya empezó a hervir mi agua ok ya empezó a hervir si vamos a ir echando las hormondigas ok vamos a ir echando todas y luego ahorita vamos a bajarle la temperatura ok vamos a bajar como vamos a poner como menos de mitad y lo vamos a tapar y ahorita se va cociendo la la hormondigas porque se vaya cociendo bien el arroz ok ok se lo vamos a tapar ya le bajamos la temperatura como así hace cuenta como si están haciendo un arroz por ahí vamos a ponerle como así por ahí no quiero que estén herviendo así como bien fuerte yo no me los voy a dejar así ya solita se van cociendo y ahorita un ratito le pongo los chiles para que no se me deshagan se los pongo ahorita se van a deshacer y mejor se los pongo mas al ratito ok ok si me decidí por hacer unas tortillas vamos a hacer tortillas de maíz ok para comerles de maíz les pongo harina le pongo poquita harina porque salen más suavecitos no voy a hacer muchas ricas es ya no mas no son muy muchos que estamos comiendo que vamos a poner un mandigas si quiero pero si voy a sacar poquitas para hacerle migas a los niños y creo que con eso y harina nomas se le pone un poquito como así ok y ya le vamos a poner el agua y ya y ya se está cociendo las almondigas ya lo vamos a agregar los chiles y la cebolla y ya es todo vamos a cocer dejarlos cocer un ratito mas ya para comer apenas recorrer los alunos las almondigas quedaron así ahora estoy haciendo tortillas pero ya van a comer las niñas y ya se ve que ya están cocidas ya estuvieron las almondigas aqui quedaron hacemos unas tortillas yo le voy a poner frijoles porque le gustan con frijoles he puesto los frijoles ya voy a cenar yo ya voy a cenar y nos vemos en otro video o si pueden soportar bien, saben que el portal mal me invitan es otro video, bye